El Secretariado Diosesano de Pastoral Social CEPAS y la Red de Acueductos Comunitarios Agua para la Vida, con el apoyo de Miserior presentan Pilas con el Agua Un programa para pensar y actuar en el cuidado del líquido más importante para la vida Saludos cordial amigos y amigas fieles oyentes de esta emisora comunitaria, les damos la bienvenida a este espacio en el que hablamos sobre temas de interés, bienvenidos a Pilas con el Agua En esta ocasión hablaremos de algo muy interesante y es de interés general para todos, y es sobre nuestro territorio y el monitoreo ambiental comunitario Bueno y para eso hoy nos acompaña nuestro gran amigo Carlos Barrera, quien es integrante del equipo móvil y hoy nos viene a compartir un poco sobre este tema Bueno profe, muchas gracias por estar con nosotros y aceptar la invitación a este programa Efraín, un saludo muy especial a usted y para todas las personas que nos siguen a través de las diferentes radios comunitarias de Nuestra Dioses de Socorro y San Gil En el avance de este reconocimiento de la gestión comunitaria al agua como eje fundamental en el aseguramiento del derecho individual y colectivo al agua Se ha venido hablando un poco también de qué es el territorio, muchas veces uno pregunta, bueno y qué es esto del territorio y a veces no comprendemos qué es nuestro territorio Hace parte de ese proceso que nosotros desde el proyecto estamos compartiendo, Efraín, de los bienes comunes Eso que hace parte de todos y que requiere que entre todos pues lo defendamos y trabajemos Si nos centramos específicamente en territorio, pues eso es un área, cierto, que es poseída por una asociación, por un estado, por una persona que está organizada y que pues proviene de la geografía En la geografía se habla de la división política, cierto, los estados normalmente son los que tienen la soberanía de esos territorios Pero nosotros los habitantes de esos estados somos los que estamos ahí en ese territorio para defenderlo, para poder ponerlo a producir y que pues ayude para la vida de las personas Cuando estamos hablando de ese tema de territorio, es importante, no sé, hacer entender a las personas que no es simplemente el lugar donde vivo sino también lo que comprende alrededor de él Justamente el Papa Francisco nos habla de ver el planeta como nuestra casa común Es decir, ese territorio común que nos beneficia y nos pertenece a todos Además dice el Papa Francisco, cualquier daño que se le hace a la naturaleza es un daño que se le hace a la humanidad en su conjunto Por eso él habla de algo que se llama ecología integral Y el Papa nos pone además la tarea de unir la ecología natural y la humana cambiándolas, combinando las dimensiones humanas y sociales En este planeta todo está relacionado, por eso no es posible separarlo Todo daño que yo haga a la naturaleza es un daño a mí mismo Por eso ese territorio, ese espacio de tierra que ocupamos como personas, como asociación en estos casos de acueductos Pues es una defensa de todos Bueno y cuando hablamos de ese monitoreo ambiental comunitario Pues contémosle a nuestros oyentes de qué se trata, qué significa este monitoreo Bueno, ese término de monitoreo ambiental comunitario está relacionado con la defensa y el cuidado de ese territorio del que estamos hablando Es un instrumento que nos permite de una manera organizada y consciente Pues tener la visión de crear espacios de capacitación, espacios de unidad Que nos lleven a movilizarnos en la defensa de los recursos De los recursos naturales que hay en ese territorio De los recursos humanos, de los recursos sociales Nuestras asociaciones, nuestra vida, nuestros árboles Y cuando hablamos del monitoreo es lo que nos va a permitir Pues que las personas que viven en ese territorio Pues lleven un registro sistemáticamente Con información sobre los bosques, los recursos naturales Las personas que habitan esos territorios Cuando hacemos estos monitoreos Pues vamos a ejercer también la posibilidad De conseguir que las autoridades Pues nos ayuden con solucionar los problemas Causados también por ciertas actividades humanas Bueno, también es importante decirle a nuestros oyentes Bueno, cómo se relaciona el territorio, ¿cierto? Cómo se relaciona los acueductos, ¿cierto? Y cómo se relaciona con esto el monitoreo y demás Hay un concepto también, Efren y amigos oyentes Que lo podemos denominar territorio hidrosocial Cuando hablamos de esto Hacemos referencia a esos espacios Constituidos social, natural y políticamente Que tenemos las personas, los seres humanos Y la interacción que se desarrolla Con los flujos de agua Con las fuentes de agua Con los ríos, con los nacimientos Con los lagos, en fin Esa relación importante Entre esas comunidades Que habitan esos territorios Y su relación con el agua En pocas palabras Así que tenemos esos espacios físicos Donde están las cuencas Donde están los sistemas hídricos Están esos espacios sociales Donde están las comunidades Que pues viven ahí y requieren De esos recursos Y están bien esos ambientes políticos Administrativos Que son los que nos ayudan A generar políticas A cuidar la institucionalidad Y a promover pues el buen uso Y la sostenibilidad ambiental Que importante es conocer un poco Sobre los bienes comunes A veces no tenemos esa capacidad De conocer Cierto Cómo es O qué significa esto Los bienes comunes Y todo lo importante que trae Muchas gracias Profe por estar con nosotros Y qué invitación Podemos hacerle a todos Nuestros oyentes Y por supuesto A las asociaciones Que nos escuchan en este momento Acerca de esto De los bienes comunes Bueno En ese ciclo de encuentros Que hemos iniciado ya Con las diferentes asociaciones En las 16 parroquias Pues es uno de los temas Que estamos tratando En este encuentro local El tema del territorio Siguiendo en ese proyecto De profundización Del reconocimiento De los bienes comunes De la responsabilidad Que tenemos De que estos bienes Sirvan a todos Y que entre todos Ayudemos a cuidar Bueno Agradecemos mucho A Carlos Por estar con nosotros En este programa Y bueno Queridos oyentes Sabemos un poco más Sobre esto Que son los bienes comunes Y bueno La invitación Está ahí para todos A escuchar este programa Para que estemos Bien informados Y nosotros Nos escucharemos En una nueva emisión De este su programa Pilas con el agua El secretariado Diosesano De pastoral Social Cepas Y la red de acueductos Comunitarios Agua para la vida Con el apoyo De Misereor Presentaron Pilas con el agua Un programa Para pensar y actuar En el cuidado Del líquido Más importante Para la vida Protegela La cultura Del agua Vamos a crear